Si algún día te alejaras de mi vida, dejándome muy sola Mi oscuridad vendrá, a tu lado todo es tan diferente Me amaron muchos más ayer, pero nadie como tú Te amo solamente a ti, mi vida entera es tuya Quiéreme, siénteme, no puedo vivir ya sin ti Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque te alejes de mi vida, nada cambiará mi amor por ti Sabes que este amor no ha sido fácil, la vida hoy nos pide más Vivamos el amor, yo estaré contigo hoy y siempre No dejes tu forma de ser, como eres te amaré Te amo solamente a ti, mi vida entera es tuya Quiereme, siénteme, no puedo vivir ya sin ti Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque te alejes de mi vida, nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque te alejes de mi vida, nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque los días pasen, yo te daré mi amor por siempre Nada cambiará mi amor por ti, nada cambiará yo a ti Te amo y aunque te alejes de mi vida, nada cambiará mi amor por ti Te amo y aunque te alejes de mi vida, nada cambiará yo a ti